Continuamos en el mismo tema electoral, un analista político comentaba que estos procesos electorales tanto los locales como los federales van a ser los más judicializados de la historia que en realidad ya lo están haciendo porque hubo ya problemas, quejas, denuncias desde la pre-campaña, desde la campaña, gastos anticipados de campaña violación de derechos de militantes en el interior de los partidos o sea que ha habido un montón, cientos si no es que miles de denuncias Sí, bastantes y van a seguir evidentemente porque además los actores políticos quieren hacer valer las nuevas reglas electorales que existen y van a tratar por todos los medios cuando existe alguna sospecha de rebase de topes de campaña por ejemplo o de uso de recursos públicos que se demuestre que esto fue real porque incluso ahora ya les pueden anular la elección, les pueden quitar el registro Sí, desde luego, yo creo que el mismo analista comentaba que esto es muy bueno siempre y cuando todo se haga por las vías institucionales ante las instituciones correspondientes que se crearon para eso y que no es malo, que al contrario es bueno porque quiere decir que hay más exigencias de que las cosas se hagan bien y parece que tiene razón Sí, por supuesto, tiene toda la razón porque evidentemente si alguien hace lo que dice la ley y no comete abusos, no comete excesos pues no debe tener ningún problema pero si están tratando como siempre o muchas veces lo hacen algunos que están acostumbrados a no ganar a la buena evidentemente que están corriendo el grave riesgo ahí de incluso estar fuera de la contienda antes o después ya que se fiscalice todo Sí, porque también incluso las propias autoridades federales, estatales y municipales están siendo cuestionadas legalmente, algunas incluso con denuncias penales porque están desviando recursos presuntamente eso tiene que decidirlo precisamente la autoridad jurisdiccional pero es sano, es saludable que no se deje la gente digo los partidos, los actores políticos pues que sí que reclamen sus derechos y cuando crean que están siendo agraviados pues que busquen hacerlos valer por las vías que están establecidas Porque lamentablemente muchas veces se dice pues no pasa nada y no denuncio pero hay que denunciar, hay que hacer valer el derecho hay que presentar los documentos y finalmente pues hay que exhibir a quien esté cometiendo alguna irregularidad Sí, claro y en el tema de la inseguridad también queremos resaltar que siguen los asaltos a los autobuses digo aquí en la zona urbana también pero incluso es más notable los que son foráneos los que van a México, Toluca, Toluca México y ha habido muchos asaltos últimamente, con armas incluso Sí, es lamentable, digo los asaltos en el transporte público se siguen presentando y en redes bueno, hay muchísimas denuncias pero es increíble también que rutas que tendrían que ser mucho más seguras de Toluca al DF porque además es una ruta que muchísima gente utiliza porque va a estudiar, a trabajar, a trámites, a lo que sea y las autoridades pues no tienen la vigilancia suficiente hay una impunidad tremenda porque hay muchas denuncias de que constantemente se están registrando asaltos lo cual, bueno, pues no es posible que se permita las autoridades parece que han dado demasiada permisividad incluso a los delincuentes, ¿no? que actúan pues con total impunidad porque pues saben que hay cámaras y no les importa Sí, además, sobre todo los viernes cuando hay mucha población que trabaja en el DF que los viernes trae su dinero para su casa pues lo que gana, lo que le pagan y son despojados en el interior de los autobuses yo creo que eso pues tiene que arreglar el gobierno pero lo más rápido posible Sí, tiene que haber mayor vigilancia tiene que haber acciones que realmente iniban los delitos porque hasta ahora no se ha podido Sí, efectivamente y creo que también otra cosa una noticia buena que tenemos es que la universidad, un investigador de la UAM incluso de un centro foráneo de Chalco va a ingresar a la NASA como investigador temporal pero pues la agencia es delicadísima allí planean y todo lo que tiene que ver con los vuelos espaciales yo creo que sí, es buena noticia Sí, claro, de gran prestigio el hecho de que una persona del Estado de México de la universidad, además pública que es la UAM, la máxima casa de estudios del Estado de México pues a todos nos tiene que alegrar, por supuesto llama la atención y bueno, hay que darle seguimiento a este investigador Sí, claro y también queremos referirnos a un comentario de Métrica la agencia que tiene Así es, bueno, Métrica de manera constante pues lo estamos señalando porque es un portal bastante interesante con trabajos importantes además de la transparencia que constantemente está publicando y haciendo, me parece, un buen trabajo de presión y de exhibir a los gobiernos a las autoridades, sujetos obligados que no quieren y que se niegan a transparentarse pues esta vez viene una crónica muy interesante ojalá que la pueda leer de la entrega de estas televisiones que se están dando por el famoso apagón analógico en Jiquipilco y que bueno, se habla de que es un programa que se mantiene que no tiene por qué tener algún matiz político-electoral y sin embargo, bueno, pues por ahí están todos los logos y demás de cierto partido entonces, bueno, pues es bueno que luego lean Y una manta de un candidato a diputado federal entonces, pues sí, sí tienen, le están dando sesgo político-electoral y partidista a estos programas que se financian con fondos públicos que aportamos todo lo que pagamos impuestos que la gente incluso admite, ¿no? que pues hay que apoyar a quienes los apoyan evidentemente que mucha gente pese a todo lo que se diga y esto no solamente va para las televisiones sino para muchos de los apoyos de programas sociales ve que esos apoyos si los entrega el gobierno es de cierto partido y que hay que votar por ellos lamentablemente todavía existe esa mentalidad sí, ese pensamiento de algunas personas y se están aprovechando de eso algunas autoridades, sin duda sobre todo de las necesidades y la pobreza de la gente no que es condenable, muy criticable y queremos referirnos ya para terminar pues lo del Toluca no podemos dejar de comentar su eliminación de la fase de liguilla donde se decide el título la verdad es que todo el torneo que lo estuvimos comentando jugó muy mal jugó sobre todo sin ganas ayer tenía todo para ganar pues dependía de ellos que le ganara el Tigre se habían dado todos los resultados que necesitaba para poder calificar nada más necesitaba ganar ellos porque si los otros ganan aunque hubiera ganado de todos modos no pasa pero ahora ya tenía como solo ganar pues no pudieron ganar pues no solamente no pudieron ganar no le quedaron ganas sí, la verdad es que ha sido lamentable la participación del Toluca que por algunos momentos en el torneo se notaban ciertos destellos de que podía ser un equipo pues que avanzara que propusiera claro un buen fútbol y que después pues se envolvió también en partidos mediocres que además no dejaban satisfechos a nadie aburridos en muchos casos y perder perder con equipos que a veces uno pensaría que pues debería haberles ganado o al menos empatado dejar ir partidos que parecía que ya tenía controlados y bueno pues evidentemente deja una sensación de frustración porque es el Toluca porque nosotros hemos comentado bueno es un equipo grande que en algún momento lo ha sido y que ahora está parece que pues muy descuidado no sé cuál sea la suerte de Cardoso el entrenador pero la verdad es que no es Cardoso no sé si sea buen entrenador o mal entrenador pero lo que sí es claro que el Toluca si saca a Pablo Pablo da Silva saca a Talavera y quizás al Pájaro Benítez o algún otro por ahí el resto no le echan los kilos y no son jugadores que ya deben haber desarrollado algunos vienen de la cantera pero no no nos dieron el estirón quedaron en eso y el Toluca necesita nuevos jugadores muy buenos jugadores como lo merece el Estado de México importante la afición del Estado de México importante y sobre todo debe aspirar a ser cuando menos un equipo que sea del Estado de México que tenga afición en todo el Estado de México no solamente en el Valle de Toluca porque es el único equipo de primera división del Estado claro y bueno lamentablemente las adquisiciones que hizo pues tampoco funcionaron se conoce como un equipo codo que normalmente no abre la cartera para comprar buenos jugadores y pues finalmente la venta de uno de sus grandes símbolos como era ciña por Lucas Lobos tampoco generó pues un gran resultado lamentablemente pero bueno pues se nos acaba el tiempo queremos decir que ya estaba con nosotros me perdí una tarde buenas tardes y ojalá que nos pueda seguir en otro programa gracias 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 gracias